Continuando con el plan de movilidad sostenible que está desarrollando la Municipalidad de Neuquén, en un trabajo conjunto que hicimos con la Comisión Vecinal del Barrio Santa Genoveva, con distintos vecinos y con inclusive actores educativos, como es un colegio particular que está ubicado en ese sector, empezamos a diseñar una forma de convivencia de la infraestructura de las calles del lugar. Para ello fue que, específicamente en la zona del barrio Santa Genoveva, este, que quedaría ubicado entre las calles Ilia e Islas Malvinas, un sector donde la mayoría de las calles tienen una dimensión de 7 metros 30, las muy angostas, coordinamos entre todos, es hacerlas de sentido de manos únicas. Entonces, todo ese cuadrante del sector del barrio quedaría de manos únicas, a partir del próximo lunes, donde los inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad van a estar instalados, es un sector amplio de muchas calles y van a estar instalados recorriendo con los vecinos, indicándoles cómo va a ser la nueva dinámica, los carteles ya están. Este trabajo va a durar en principio tres días, pero iremos trabajándolo con los vecinos y también con mucha gente que llega al colegio. Ahí hay un colegio que tiene una matrícula de más de 1.200 alumnos y el 90% de los padres llevan a sus hijos en vehículos. Entonces, es un importante trabajo de convivencia entre los residentes del barrio y la gente que viene por distintas acciones, esta cuestión específicamente educativa. Esto igual no deja de ser algo que lo vamos a estar monitoreando con los vecinos y la idea es ordenar de la forma más segura todo el sector. Gracias.